Solo si pudiera estar contigo Tu dormido entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu piel Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu besa, me gusta tu boca Me gusta creer que por ahí Si tú estás loco, quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidármela ¿Cómo despertar en la distancia sin tu piel junto a la mía? Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me falta Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Pero me gusta tu pelo, me gusta tu besa Me gusta tu boca, me gusta creer que por ahí no estás loco Quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidarte la alma Y a pesar, y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta, diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por ahí no estás loco Quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidarte la alma Quiero que meme, que por ahí no estás loco Quiero que me gusta tu papo